oye Jiménez y aprovechando aprovechando de tu grata presencia que sabes que este canal es tu casa gracias ¿continúas con Maxine o no? ya no en exclusiva les comento que ya terminé por darle las gracias porque son muchos pretextos con que que mi contenido en Twitter, que mi contenido en OnlyFans, que es un contenido que me dice la supuesta, la empleada de Fernando Uriarte y me dice es que tu contenido es muy explícito, pues es y no nos conviene que el público de Maxine te vea ahí, y lo digo entonces, el público de Maxine le gusta la pornografía porque pues no me tiene que ver exacto, no tiene que ver una cosa con la otra exactamente, una cosa